Hace poco más de una hora se registró una fuerte explosión en calles céntricas de la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango. Esta explosión se debe a la explosión de un polvorín en un taller clandestino de pirotecnia en esta Junta Auxiliar. Fue en realidad un momento muy complicado las primeras horas de este martes porque se hablaron, hubo como sabe usted muy bien, mucha información cruzada, información que en muchas ocasiones no ha sido corroborada o no es fidedigna y por esa situación es pertinente hacer y aclarar la situación al momento. Al momento déjeme decirle que no hay ninguna víctima. Es falso, totalmente falso que haya niños lastimados, lesionados, víctimas. Esto no es verdad. Hasta el momento las únicas dos personas lesionadas por esta explosión de pirotecnia en San Hipólito Xochiltenango pues fueron personas que tuvieron lesiones leves que por la misma situación de sus lesiones leves no quisieron ser atendidas por cuerpos de paramédicos de cuerpos de emergencia tanto de Cruz Roja como de Zuma del gobierno estatal. Les repito, esta situación se dio en las primeras horas de este martes cuando una fuerte explosión producto de un polvorín en un taller clandestino en la Junta Auxiliar de San Hipólito Xochiltenango, prácticamente en el centro de la comunidad pues generó alerta, generó alarma en muchas calles en el municipio prácticamente y sobre todo también en la Junta Auxiliar desde diversos puntos cercanos ahí, en las juntas auxiliares de Candelaria, San Nicolás, Soxtotipan se podría observar, incluso aquí en el municipio se podría observar una densa columna de humo que fue producto de esta explosión al momento, déjeme decirle, pues sí se temió lo peor por la dimensión de la humareda y por la situación de algún tipo de piedras que se arrojó este polvorín, pero pues afortunadamente después de una inspección minuciosa al momento en el lugar, déjeme decirle, está protección civil estatal, municipal, elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Fiscalía General del Estado seguridad pública del municipio, elementos de Cruz Roja, también de suma del gobierno estatal esto con el fin de brindar la mayor atención posible a toda la población se acordonó la zona, en algunas escuelas se evacuó a los estudiantes y hemos tenido la oportunidad de hablar con algunas autoridades del municipio y déjeme decirle con puntualidad, déjeme aclarar esto perfectamente muy bien no hay ninguna víctima, no hay ningún niño lesionado, no hay ninguna persona adulta lesionada hasta el momento el saldo es blanco, los únicos daños que se pueden considerar en San Hipólito son los daños materiales producto de esta explosión pero le reitero, le repito, no hay ningún niño, ningún adulto que haya resultado seriamente lesionado si alguien se lo dice, no le crea, esto es una mentira, son fake news lo real, lo que está comprobado hasta el momento y lo que le podemos decir con puntualidad es lo siguiente, que fue una fuerte explosión producto de un polvorín en la Junta Auxiliar de San Hipólito o Salchueltenango prácticamente al mediodía de este martes y de acuerdo a los primeros reportes proporcionados tanto por elementos de seguridad con los que hemos tenido oportunidad de platicar con elementos de protección civil estatal también hemos tenido la oportunidad de platicar con el presidente municipal de Tepeaca quien también nos confirmó esta situación de que no hay ninguna víctima tanto adulto ni niño en esta explosión le repito, no se deje sorprender, no hay ninguna víctima es verdad que fue una explosión muy fuerte, muy grande que generalmente generó una expectación muy grande mucha alarma, pero pues afortunadamente no se registraron daños también tuvimos la oportunidad de platicar con autoridades religiosas porque fue muy cerca también de la parroquia de San Hipólito y también nos confirman que no hay daños materiales en aquel inmueble no hay tampoco daños en personas cercanas ahí esto que le hayan dicho, que le hayan comentado de que hay lesionados esto no es verdad les reitero, las únicas dos personas que sufrieron lesiones pues sufrieron lesiones menores y debido a esta situación pues no quisieron ser atendidas por personal tanto de Cruz Roja como de Zuma por lo cual pues estas personas no ameritaba por decirlo así una atención médica especializada fuera de estas dos personas que recibieron este tipo de atención hasta el momento no hay ninguna otra persona lesionada les repito, si alguien le dice que realmente que hubo muertos que hubo lesionados, que hubo niños lastimados esto, esto es una absoluta mentira no hay lesionados no hay lesionados en la explosión del polvorín en Tepeaca ni tampoco, mucho menos muertos esto fue una, realmente una explosión pues como suelen ser este tipo de de sucesos lamentables cuando está ahí un polvorín son realmente muy alarmantes muy estrepitosos, si me permite la palabra pero a final de cuentas y afortunadamente todo se reduce a daños materiales no hay personas que estén lesionadas la Secretaría de Gobernación Estatal ya también a través de la Coordinación General de Protección Civil ya dijo que atienden la explosión del material piroténico en esta casa deshabitada en San Hipólito, Xochilterango y es la área que comprendía esta vivienda que explotó es aproximadamente una italia en donde se registró la explosión en la cual, como les decía a ustedes solamente dos personas resultaron levemente lesionadas que no ameritó atención médica sus lastimaduras Protección Civil y Estatal activaron protocolos de seguridad y de manera conjunta en el lugar están los elementos de seguridad pública del gobierno del estado elementos de la Guardia Nacional elementos de la Policía Militar suma roja, Fiscalía General del Estado y también elementos del cuerpo de bomberos de aquí de Tepeacas tanto autoridades municipales como estatales recomiendan si usted va de paso a la Junta Auxiliar si pensaba comer en algunos restaurantes de ahí pues lo recomendar ahorita a lo mejor tomo esta otra decisión y pues de preferencia atienda las recomendaciones que se dan pues no se acerque a la zona de este siniestro es con el fin de corroborar de alguna manera que no haya daños y que no se ponga en riesgo la integridad de las personas y vamos a estar pendientes de todo lo que se diga al momento estamos en contacto con los cuerpos de seguridad tanto estatales como municipales y créanme en cualquier momento si hay una versión nueva alguna novedad en tanto a esta explosión se las vamos a estar reportando les reitero no hay ninguna víctima no se deje sorprender ningún niño resultó lesionado ninguna persona resultó muerta solamente dos personas resultaron lesionadas y afortunadamente estas personas no ameritaron hospitalización por los daños que les haya generado este polvovín sin más por el momento regresamos más adelante y 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